Nos encontramos grabando aquí para el canal God Music MT Este corridazo se llama Don R Y ahí le va a plebada Línea directa del otro lado Trae la batuta y trae el mando Nave y el power y muchos fierros Él es quien defiende sus terrenos Es compadrazo de 19 Y con los chapos está la orden Especialista en la rama verde Pero de todo el señor le mueve Muy tranquilito y de perfil bajo Nadie imagina que está pesado El hombre fino va a su trabajo Y con las buenas es un tipazo No es justo hicieron ni venitazo Pero está listo pa' los chingazos Si algo se ofrece se activa en corto Pa' poner orden se pinta solo Se lo repito y se lo recalco Puro Guzmán Salazar muchachos Tiene amistades de gran talento Que no se compran con el dinero Más que a la orden con el abuelo Por su familia le peña el cuero Hay prioridades y él es consciente Los angelotes lo cuidan siempre Trae a su gente bien artillada Por nabolato hasta la frebada Cargas y cuentas y lanzapapas Troconas duras bien equipadas Puro demonio el que lo acompaña Si no hay respeto les damos bala No es justo hicieron ni venitazo Pero está listo pa' los chingazos Si algo se ofrece se activa en corto Pa' poner orden se pinta solo Se lo repito y se lo recalco Puro Guzmán Salazar muchachos Y así nomás plebada Cuenta el tarrejo Hay que dos palizones Fierro, fierro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!